En días pasados, realizó una visita a la delegada federal de la Semarnat en Puebla, esto con el fin de verificar la situación actual de un grupo de colonias, las cuales ocupan parte correspondiente a la Reserva de la Biósfera Tehuacán, en donde se autorizó este establecimiento de viviendas, con la única condición de no seguir expandiendo estas áreas. Sí fue un trabajo amplio, pero creo que tuvieron muy buenos resultados, ya nada más aquí también es que la gente esté en ese entendido, de que hay un límite, que ya también los ejidatarios saben hasta dónde, y que si se pasan de estos límites ya habrá otro tipo de repercusiones, desde una sanción, lo que tenga que aplicarse para que se cumpla la ley en ese sentido. Donde la delegada de Semarnat ha dicho, bueno, hasta aquí vamos a respetarlos, pero sí ya de manera tajante ya se está pidiendo que se respeten esos límites. Significando un delito federal el de continuar notificando áreas en estas colonias, se les advirtió a los representantes de estos lugares, sin embargo, muchos de los que realizaron en algún momento venta de estas parcelas, señalaron que esto se debió a la necesidad económica y de ser necesario continuarían estas prácticas. Los notificadores, los ejidatarios, porque también se ha hecho un trabajo con ellos, y saben perfectamente hasta dónde, ellos lo saben, pero muchos otros ejidatarios que tienen esa responsabilidad vienen y nos dicen, algunos sí cumplimos con la ley, hasta donde ustedes nos dicen, pero hay compañeros que no, y muchas veces dicen que lo hacen por necesidad, venden sus tierras, sus parcelas por necesidad, y pues no importándoles nada. Para Meganoticias, Daniel Galván.